Bueno, siguiendo con la industria automotriz, ayer el director general de Volvo en México, Luis Gerardo Sánchez, dijo a Excelsior Televisión que la expectativa de ventas de la compañía para este año es de 1.700 unidades, lo que implica un crecimiento de 8.8% en comparación con 2013 cuando colocaron 1.550 vehículos. Comentó que las agresivas promociones que están implementando, además del dinamismo natural que se registra en las ventas en los últimos meses de cada año, los ayudarán a cumplir sus metas para 2014. La expectativa de ventas de Volvo para este año es de 1.700 unidades, lo que implica un crecimiento de 8.8% en comparación con 2013 cuando colocó 1.550 vehículos. El director general de la firma automotriz en México, Luis Gerardo Sánchez, explicó que para llegar a dicho resultado será consecuencia del agresivo programa de promociones que implementaron, además del dinamismo que naturalmente se registra en las ventas en los últimos meses de cada año. En entrevista con Excelsior, reconoció que la depresión que se presentó en el primer semestre solo se pudo superar con estas medidas, por lo que la prioridad en los últimos meses del año será procurar la salida de los modelos 2014. La meta de vender 1.700 unidades en este año, que conoció, es ambiciosa, pues hasta el cierre del primer semestre colocaron 478. Sin embargo, señaló que el dinamismo que consiguieron en agosto los motiva a pensar que la nueva estrategia comercial tendrá los resultados que se esperan, ya que en el octavo mes colocaron 90 unidades, mientras que en julio fueron 67. Luis Gerardo Sánchez expuso que para alcanzar la meta de comercialización de este año, pusieron una estrategia comercial que consiste en brindar facilidades a los consumidores, las cuales son evidentes en las compras por medio de financiamiento, informó Alexandra Villavicencio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.